Nosotros dijimos desde la designación del general Reynoso Jiménez Reynoso en esta ciudad de Santiago que esto iba a dar un giro de 180 grados. Le dijimos a los delincuentes, les advertíamos que no le iba a ir bien porque el hombre es mano dura, no venía a relajar con los delincuentes, con los antisociales y ha demostrado lo que nosotros dijimos. No en la teoría, sino en la práctica. ¿Por qué nosotros decíamos que Jiménez Reynoso venía a arreglar, iba a arreglar la ciudad de Santiago de los Caballeros? Porque conocemos la trayectoria. Estuvo en asuntos internos de la policía y en el poco tiempo que estuvo ahí, alineó la policía, canceló, votó a más de 300 policías que estaban vinculados a hechos ilícitos. Cuando estuvo en la DGC dirigiendo en esta ciudad de Santiago, no tenía bandería política. A la hora de hacer cumplir la ley, el hombre es mano dura, no tiene amigo. Es amigo de los enemigos, amigo de los amigos, pero enemigos de los delincuentes. Los delincuentes tienen que entender que estamos en un momento que ellos no están en su mejor momento y que por lo menos por primera vez en la historia los delincuentes están cayendo. Los delincuentes están perdiendo la batalla de las autoridades. Gracias al general Reynoso Jiménez y al equipo del DICRIN que comanda el coronel Eduardo Bautista y el teniente coronel Cuevas de Robo que están haciendo un buen trabajo. Es un trabajo de equipo que se está haciendo y un equipo que está dando resultados. Ahí están los detalles, yo se los voy a presentar a continuación. Jueves en la noche, Arenoso, Puñal, un supuesto delincuente, cinco órdenes de arresto, varios robos y atracos en esta ciudad de Santiago, tiendas, farmacias, donde se adquiran trajes de novia, casas de novia, también la había atracado. Primero quiero pasarle los videos de todos los robos que este individuo había hecho. Acaba de perder la vida en un enfrentamiento a tiros con la policía. Y con relación a este hecho, la vocera policial habló de este caso y dice cómo ocurrieron los hechos. La Policía Nacional en esta dirección regional, Cibao Centrales, informa que cayó abatido en el sector arenoso del municipio de Puñal al enfrentar a agentes policiales de DICRIN, el reconocido antisocial Ángel Bautista Reyes Casado, alias Giovanni I.O. El Rubio, de 33 años de edad. El mismo estaba siendo buscado mediante órdenes judiciales por múltiples robos y asaltos a mano armada en establecimientos comerciales, bancas de lotería, farmacias, entre otros lugares. Tenía en su contra al menos cinco órdenes judiciales. De acuerdo al reporte de los agentes actuantes, esto ocurrió en momentos en que el Rubio atacara a tiros agentes policiales, mientras les realizaban un allanamiento en representación también del Ministerio Público, viéndose estos en la imperiosa necesidad de repeler la agresión resultando con las heridas que le produjeron la muerte, momentos en que recibía atenciones médicas en un centro hospitalario. En la operación se ocupó una escopeta calibre 12, un revólver 38, una pistola bélico, un celular y varias prendas de vestir. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses y la CIF para los fines legales correspondientes.